Yo creo que va a ser importante la manifestación en todo el país, que hay mucha gente que está indignada, que a todo el mundo le atraviese esta pregunta, ¿dónde está Santiago? Veremos qué repercusión tiene el gobierno. Está tan cerrado que realmente nos desespera. ¿Y el Observatorio de Derechos Humanos Universitarios como institución presente? Por supuesto, sí. Desde principios de agosto ya hicimos un documento y después también hemos participado en esta convocatoria, por supuesto. Hoy lamentamos tener que contar con esta vergüenza, esta aberración que estamos denunciando hace un mes que nadie sabe dónde está Santiago Maldonado. Se lo vio por última vez cuando un operativo de la Gendarmería Nacional entró a reprimir a la comunidad. Son prácticas que creíamos, como vos decías, desterradas, pero lamentablemente hoy tenemos que estar movilizándonos. La esperanza es que la sociedad se ha movilizado, se siente indignada y se manifiesta más allá de la gran variedad de organizaciones que hay hoy acá. Hay muchos vecinos que particularmente se vieron convocados y se dieron cita hoy acá a pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que el mensaje que queremos transmitir es que toda la sociedad tiene el derecho a manifestarse. No solo están las organizaciones acá, sino que muchos vecinos. Y creo que justamente ese es el mensaje que tenemos que dar de tranquilidad y de que es un derecho absolutamente legítimo de la sociedad manifestarse. Profesor, hace algunos meses, por el tema del 2x1, el pueblo salía a la calle a reclamar. Ahora, de alguna manera, los derechos humanos otra vez están en vilo. Sale todo el país en una jornada como la de hoy. ¿Hay que estar constantemente alertas, atentos para ganar las calles? Evidentemente, sí hay que estar alerta y hay que estar atento porque, desgraciadamente, contra todo lo que uno podía esperar, estamos en presencia de un gobierno que está dando marcha atrás con un montón de cuestiones que nosotros pensábamos que estaban saldadas. Al extremo de encontrarnos hoy con esta situación de tener lo que se llama por la Convención de Derechos Humanos un detenido desaparecido, que es algo de una gravedad inusitada y que realmente pensamos que nunca más íbamos a vivir.